Música Determine el esfuerzo cortante máximo Ojo, entonces de una vez vamos aquí colocando cortante máximo En un eje sólido con 12 milímetros de diámetro Entonces si 12 milímetros es el diámetro, el radio son 6 milímetros Ojo, y este es radio exterior, ¿no? Porque el eje es sólido Me dice que transmite 2,5 kilovatios 2,5 kilovatios es una medida de potencia 2,5 vienen a ser 2,500 vatios, ¿no? 2,500 vatios Para el inciso A me dicen que la frecuencia Son 25 Hz Recorremos que Hz es lo mismo que 25 segundos a la menos 1 25 segundos a la menos 1 Segundos a la menos 1 es la unidad, las unidades ¿Listo? Bueno, entonces como lo habíamos dicho Si a mí me piden cortante máximo Pues yo sé que el cortante máximo Para un eje se verá en el exterior de sus moléculas Y que lo calculo como el torque Por C sobre J O sea que necesito las tres De dos cosas realmente El torque y el radio Pues ya tengo el radio que son 6 milímetros Me faltaría el torque, ¿cierto? Pero el torque Yo sé que hay una forma de sacarlo Conocía la potencia y conocía la frecuencia Yo sé que potencia es igual A velocidad angular por torque Pero la velocidad angular Es igual a 2pi Por frecuencia La sola velocidad angular Equivale a 2pi por frecuencia Quiere decir que eso iría multiplicado por el torque Y entonces la potencia en este caso es 2 por pi Como me dan la frecuencia 25 Las unidades Segundos a la menos 1 es lo mismo que dejar segundos en el denominador Por el torque Que lo vamos a dejar a indicado T ¿Cierto? Y como la potencia me la dan 2500 vatios Entonces voy a cambiar esta potencia Esta P por el valor de la potencia Que son los 2500 vatios Que habíamos dicho que eran newton por metro Sobre segundo En el manejo de las unidades Pues va a ser muy sencillo Porque este segundo se cancela con este segundo ¿Cierto? Y fíjense que me va a quedar El torque expresado en que unidades Newton metro Porque lo demás no tiene unidades ¿Cierto? 2 por 25 nos da 50 Y por pi 50 pi Quiere decir que aquí tendría 2500 Newton por metro Dividido 50 pi Y este sería el valor del torque Y este sería el valor del torque Y como ya conocemos el torque Entonces ahora si vengo y digo acá Que el cortante máximo es igual Al valor del torque Miren Pero el torque es ¿Cuánto? 2500 ¿Cierto? Newton por metro Sobre 50 Por pi Por C Que es el radio exterior Entonces el radio exterior Aquí dijimos que son 6 milímetros O sea 6 por 10 a la menos 3 Metros Sobre El J Por ser eje sólido Pi medios Por el radio exterior 6 por 10 a la menos 3 El radio exterior A la 4 ¿Cierto? Y sencillamente Si hago esa operación Ahí ya obtengo el valor Del cortante máximo 46.9 megapascales Este es el valor Del cortante máximo En la parte exterior del eje Bueno Esta es la respuesta De la parte A ¿Cierto? La respuesta del inciso A Ahora Para el inciso B Me dicen que cambie La frecuencia a 50 Hz Entonces hagamos El siguiente Trabajo Si yo tengo la ecuación Que potencia es igual A 2 pi Por frecuencia Por torque Y la frecuencia Ya no vale F No vale lo mismo Que la anterior ¿Cierto? Sino que la frecuencia Ahora vale ¿Qué? El doble De la anterior Dos veces La frecuencia anterior Pero fíjense que De acá ¿Qué fue lo que despejamos? El torque ¿Cierto? Entonces el torque Es la potencia Sobre Dos veces Dos pi Por frecuencia Este 2 En el denominador Me está diciendo Que ¿Qué le pasó Al torque? ¿Disminuyó ¿En cuánto? En la mitad El torque Bajo a la mitad Pero cuando me vengo A esta ecuación A reemplazar el torque Fíjense que El torque Que voy a tener En esta ecuación ¿Cómo es ahora? La mitad Del que traía Entonces Este torque Es ahora La mitad Del que traía Y si es la mitad Del que traía El resultado Del cortante ¿Cómo me va a dar? Si eso está En el numerador Pues la mitad ¿Cierto? Quiere decir Que para el inciso B El cortante Perdón El esfuerzo cortante El esfuerzo cortante Máximo Que también sucede En las moléculas externas Es de ¿Cuánto? 23,45 Megapascales Entonces Para el diseño Tengan en cuenta Si usted aumenta La frecuencia O sea Las rpms El torque Baja la mitad Y el cortante También baja la mitad El cortante Sobre la parte exterior Del eje ¿Listo? Claro Nosotros sabemos Que a mayores rpms Menor torque Y a menores rpms Mayores torques Y mayores esfuerzos También ¿Listo? Gracias Gracias.